Saludos, soy Carla Rivera para Caliri Events. Me encuentro hoy con Jay Wheeler. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, un placer aquí estar contigo y entrevistarte. Bueno, te encuentras de estreno con tu nuevo tema musical, Mensaje de Voz. Cuéntanos un poquito de este tema. Pues mira, este tema surgió basado en situaciones que han pasado, amistades y personas cercanas a mí. Ellos me contaron sus problemas y sus cosas y una noche me senté. Y decidí componer ese tema que le puse de Mensaje de Voz porque es como lo último que te voy a decir. Que ya te superé y que estamos bien y estamos mejor así, separados. Bueno, el tema tiene una línea romántica. ¿Ese siempre es tu enfoque o es solamente en este tema? Fíjate, me puedo enfocar en otras líneas, pero esa es la más fuerte mía, lo romántico como tal. Porque es algo que se estaba cayendo un poco y yo lo estoy tratando de volver a levantar. Y pues creo que a la gente se está dando cuenta de que esa es mi línea más fuerte. Y todos mis temas, por lo menos los éxitos que tengo, son románticos. Sousi, te puedo decir que esa es la línea que estoy atacando bastante. Y bueno, el tema cuenta con video musical. Cuéntanos un poquito de esto, cómo fue grabarlo y demás. Pues mira, grabarlo fue una experiencia súper única. Todo surgió de la noche a la mañana, tenía el tema. Yo quería hacerle video, claro, porque el tema es importante para mí. Conseguimos la casa y tan pronto llegamos a la casa, llegaron todas las ideas. Y llegó el día de grabación y llegué con la modelo. Y todo surgió perfecto. Yo creo que uno de los días más especiales que jamás olvidaré. En verdad, todo fue bien bonito, cada detalle, no fallamos ninguno. Y estuvimos ahí como más de 12 horas. O sea, que fue un video que surgió orgánico al momento. Prácticamente orgánico, sí. Al momento. Wow, qué bien, qué bien. Y bueno, tú tuviste un tema pasado, ¿verdad? Que fue por tu culpa. Este tuvo una gran acogida del público. Cuéntanos un poquito de este tema. Pues este tema también es uno de los favoritos de mi gente. También fue así, como te dije, una noche también me inspiré. Pero ese fue más en situaciones que yo pasé. Yo me echaba mucho la culpa por ser tan bueno, por haber sido muy bueno en ciertas partes. Y después me di cuenta con el tiempo que, cuando maduré, que no es culpa mía por haber sido bueno. Fue culpa de las personas que no supieron valorar. Y pues me senté tan bien. Lo grabé primero por el teléfono. Un videíto y lo puse en las redes sociales. Y después de ahí todo el mundo, grábala, por favor. Termínala, hazla. Y pues nosotros, pues, de cariño lo hicimos. Y tan pronto lo hicimos, pues, cogió el auge que llegó. Llegó un millón de vistas, un millón de reproducciones en SoundCloud. Y ahora, acabó para un millón en YouTube. Que yo estoy sumamente agradecido con eso. Que de hecho, tanto por tu culpa como mensajes de vos han tenido una gran acogida por el público. ¿Esperabas ese apoyo del público y, verdad, esa acogida por ambos temas? Pues fíjate, yo siempre confié en el trabajo de mi equipo. Ellos hacen un excelente trabajo. Y yo, pues, también me encargo de dar lo mejor de mí cada vez que yo compongo, cada vez que yo grabo, lo que sea. En los videos doy lo mejor de mí. Y, pues, te puedo decir que sí lo esperaba porque mi equipo se lo merece. Han hecho un excelente trabajo. Y creo que sí me lo esperaba. Bueno, esa fe que tienen los artistas en sí mismos es lo importante para llegar, verdad, a la meta. Y, bueno, ahora mismo me enteré por ahí que lo musical te viene de familia. O sea, siempre has estado en un ambiente musical. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues, mira, mi mamá canta para el Señor, para la iglesia. Mi papá también. Mi abuela. Y yo desde niño he visto eso. Mi mamá cantaba, ponía el karaoke en casa y cantaba conmigo. Y a mí me encantaba cantar con ella. Y yo, ché, que yo desde niño tengo esa esencia de la música conmigo. Y que creo que de ahí fue que nació esas ganas que tengo y ese cariño que le tengo y respeto a la música. Bueno, estarás, verdad, en la alfombra, verdad, de Deseos de Make a Wish. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia y qué la gente puede esperar de esto? Pues, mira, yo voy a dar lo mejor de mí ese día. Eso es este sábado. Es a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Y nada, voy a estar dando todo mi mejor show. Voy a estar dando lo mejor de mí. Y espero verlos allí, que compartan conmigo. Pero no tan solo que compartan conmigo, sino que también ayuden y aporten para esa gente de Make a Wish que se lo merecen. Claro, y es una bonita causa. Amén. Bueno, ¿y algún mensaje que tengas para esa fanaticada que te está viendo ahora mismo? Pues, mira, yo primero que nada quiero darle las gracias a todos por el lindo apoyo que me han dado. Es un apoyo que es una bendición. Y lo que les puedo decir es que vengo con más fuerza y con más ganas de hacer música para ustedes. ¿Y qué nos podrías adelantar de próximos planes que tengas para este año? ¿Cuáles son tus metas en este año? Pues, mira, ahora mismo estoy preparándome para el EP que tengo, que se va a llamar La Voz Favorita. Ese es el segundo sencillo. El primer sencillo, pues, es por tu culpa. Y, pues, estoy preparándome para eso. Preparándome para dar lo mejor de mí en ese EP. Así que esperen mucha música, ¿verdad? De Jay. Y, bueno, en las redes sociales, ¿cómo todo ese público te pueden encontrar? Me pueden encontrar como jwillerpr. Y en YouTube me pueden conseguir como jwilleroficial. Las canciones mis están en todas las plataformas. Jwiller. Ponen jwiller y les van a salir todas mis canciones. Así que todo ese público a buscar lo nuevo de Jay Willer, mensaje de voz y todos esos pasados sencillos. Y, bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a un millón. Soy Carla Rivera para Caliri Events.